Buenas noches, hoy hubo un derrumbe en los mercados por el caso de Argentina, caída de acciones, caída de bonos, devaluación fuerte del peso, la suba del riesgo país, de lo que pasó ayer y de lo que pasó hoy, después vamos a hablar con Eduardo Fidanza y Alejandro Katz, pero de este tema específico de lo que pasó hoy sobre la repercusión económica de los resultados de ayer, lo tengo a Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos, esto que pasó hoy, que lo acabo de describir a grandes rasgos, el gobierno, en boca inclusive de su presidente, el presidente de la nación, le echa la culpa a la oposición, porque ganaron ellos y está pasando esto. Y la oposición dice, no, es que el gobierno que está manejando mal la economía y entonces la consecuencia es la culpa del gobierno. ¿Quién tiene la razón? Mirá, Juan, que entiendo que habla de economía en un contexto político, por si no. Obviamente. Primero, los resultados de ayer no lo esperaba nadie. Hay una vez que sentirse mal, si vos decís, yo creía que... ¿Quería que te diga algo? Yo creo que Alberto Fernández tampoco los esperaba. No, no. Seguro. Así que empecemos por ahí. Pero la economía es de acá para adelante. Segunda cosa fundamental. Hay que hacer una distinción entre posibilidad y probabilidad. Posibilidad es un concepto cualitativo. Las cosas son posibles o imposibles. Probabilidad tiene que ver con frecuencia. Entonces, yo digo, ¿es posible que el oficialismo recupere tanto para hacer...? Es posible. Probabilidad, muy poca. Esto quiere decir que la toma de decisiones, que siempre de acá para adelante, tiene mucho más que ver con lo que la gente cree que va a pasar a partir del 10 de diciembre de 2019, cuando asuma Alberto Fernández, que alguna otra consideración. Punto. Esto es muy importante. Entonces, lo que cambia las cotizaciones es la novedad. Si hubiera salido tres puntos, hoy todo hubiera estado calmo porque era lo esperado. Quiere decir que vos tuviste una novedad. Esa novedad generó este tipo, digamos, de efecto. Esto es economía pura. Ahora, estamos en un medio político, medio político muy particular. Alberto Fernández no fue electo presidente y ni siquiera tenemos un régimen parlamentario. Si hubiera sido en Inglaterra ayer, ayer anoche el presidente Macri presentaba la renuncia, Alberto Fernández hoy se reunía con la reina y le presentaba al gabinete y mañana empezaba a actuar. No es así. Alberto Fernández puede decir lo que quiera, están en campaña, el presidente también está en campaña, puede decir, muchachos, perdón, yo no soy el presidente electo, soy el candidato que tiene más chance. Con lo cual tenemos un problema, entre comillas, técnico muy serio. ¿Cuál es el problema? Que mi tía Carlota, para saber si se queda con el título, renova el plazo físico, está mirando a Alberto Fernández. Y Alberto Fernández está en campaña, con lo cual él puede... Y el presidente es Macri. Bueno, sí, el presidente es Macri. Y Macri tiene razón cuando dice, pero ¿sabes qué? La gente compró dólares por lo que cree que vos vas a hacer. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera comprado el viernes pasado. Si alguien dice, compro dólares para castigar al presidente, le hubiera comprado el viernes pasado mucho más barato. Entonces tiene que ver con la cosa para adelante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un problema muy serio, porque hay una transición y esa transición es inevitable. Entonces, tenemos una campaña electoral, ya empezó la campaña electoral, la oposición está hablando en la campaña, el oficialismo está hablando en la campaña, hay una vuelta el 27 de octubre y hay otra, de ser necesario, el 24 de noviembre. En el medio vamos a estar con ese tipo de vaivenes. ¿Qué le recomendaría yo a Alberto Fernández, si es que le tengo que recomendar algo? Alberto, ya andate buscando tres o cuatro o diez economistas en serio, para que a vos te digan, porque hoy, en probabilidad, tenés la mala suerte de ganar. Así que mejor que vayas pensando en serio qué vas a hacer. Si lo que hay que decir antes o no, no sé. Claramente que al presidente Alberto Fernández le conviene una economía que no vuelve por los aires. Pero la pregunta política es, ¿al candidato le conviene o no? Menem, ¿qué incentivo tenía a comienzos de 1989 a aclarar las cosas para que a Alfonsín le fuera mejor desde el punto de vista económico? Ninguno. Entonces vos podés tener acá un problema de falta de incentivo para poner las cartas sobre la mesa. Y bueno, es una realidad política. Bueno, de hecho, Alberto Fernández estaba diciendo que el dólar estaba subvaluado. Hoy ya empezó la devaluación. Pero vos te das cuenta. Pero vas con la gestión de Macri. Pero todo esto, además, tiene unos vaivenes fenomenales. Porque esto parece un partido de fútbol. A las 12 estaban 61, a las 56, qué sé yo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Mañana qué hora? ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Está en la naturaleza. Es una cosa absolutamente, digamos así, fluida, donde por ahora tenés que esperar una tensión porque los que la gente cree que vienen todavía no tienen cómo definirse y probablemente no sepan tampoco qué es lo que van a hacer. Y junto con eso hay una lucha entendible por parte del oficialismo que dice, pará, esta batalla no terminó, empezó la verdadera campaña y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en octubre y eventualmente en noviembre. Ahora, faltan dos meses y medio para la próxima elección, para la primera elección en serio. Así es. En serio, porque la de ayer fue una gran encuesta nacional. ¿Vamos a vivir dos meses y medio con esta incertidumbre económica y con estos vaivenes económicos? Así es. ¿Por qué? Porque la naturaleza política te dice así. Uno podría agarrar y decirle a Alberto Fernández, sea patriota, pero decilo si querés, pero digamos, él está haciendo política igual que el oficialismo está haciendo, digamos, política. Entonces es lógico, se juntan, se felicitan, miran para un lado, miran para el otro, están organizando la campaña, etc. Lo que digo es, junto con, no tiene por qué decirme a mí, pero digamos, junto con eso vayan pensando qué es lo que van a hacer en serio. La política económica es una cosa muy concreta, muy específica. Yo puedo entender grandes generalidades, pero la política económica es muy específica. Ahora, ¿con qué país se va a encontrar Alberto Fernández o Mauricio Macri el 11 de diciembre? Hasta ahora vos te encontrás con la herencia que dejó Cristina en 2015 más la que le sumó Macri. Es como si vos en tu familia, resulta que tu abuelo se gastó los ahorros, tu viejo se endeudó y vos venís atrás. Hasta ahora. Acabado de eso, viene una dinámica de acá hasta octubre, noviembre, que Dios sabe en qué consiste. ¿Qué solución para la economía podría tomar la política para atemperar esta inestabilidad de estos días? Es muy difícil, porque uno podría agarrar y decir, bueno, ¿por qué no hacemos la primera vuelta mañana? Yo no sé si es posible, si es deseable, cosas por el estilo. Mientras tanto, cada uno sigue haciendo política, porque estamos en campaña, insisto. Ayer no elegimos presidente, ayer elegimos candidato, que uno tiene más probabilidad, el otro tiene menos probabilidad, pero cada uno de ellos va a seguir trabajando desde el punto de vista político. La devaluación termina en un pico inflacionario. Vos tenés hoy un aumento de la incertidumbre. Por razones estadísticas, sabemos qué pasó con el dólar, con el crío, qué habrá pasado con la muzarella, qué habrá pasado con los libros, qué habrá pasado con esto. Bueno, puede haber pasado de todo. Yo vengo de dictar una clase, saco el tema, y alguien me dijo que vio en un supermercado más gente. ¿Por qué? Porque alguna gente dijo, no voy a comprar dólares, pero voy a comprar queso rallado. Por otro lado, alguien puede agarrar y decir, en la enorme mayoría de los seres humanos, cuando adoptan la mayoría de las decisiones, el aumento de la incertidumbre arruga. Particularmente viene durable. Vos de repente pensabas normalmente cambiar el auto, y vos decís, ahora, bueno, vamos a ver, qué apuro tenés para cambiar la camisa, cambiar el auto. Entonces, es muy probable que hoy toda una serie de transacciones se hayan... Vamos a esperar un poco. Es decir, yo tengo que esperar que el nivel de actividad económica momentáneamente haya, digamos, caído. Y además se verá. Decime, este, ¿cuál fue el principal? Porque recién hablabas de los errores de Macri también. Los errores de Cristina, ya sabemos, dejó déficit insoportable, déficit de cuenta corriente, déficit fiscal, tarifa atrasada. ¿Cuál fue el principal error de Macri? Yo no hablaría, no sé si el principal error o cosa por el estilo. Yo siempre le he dado mucha importancia al desbuen de vista organizacional, no hubiera tenido un ministro de Economía, no hubiera tenido algo a cargo. Se embararon con esto de metas de inflación, que siempre dije que era una estupidez conceptual, y encima pusieron un número que no se lo quería nadie, con lo cual metas de inflación sí me pareció... Bueno, pero errores, cosas por el estilo. El presidente de la Nación tiene una forma de decidir que hay que entenderla. Hay dos ejemplos muy interesantes. El año pasado ir al fondo, este año, contratar, entre comillas, a Pichetto. El presidente viene, 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 y de repente, ¡tac! En dos minutos toma la decisión. Fuimos al fondo el día que Caputo le dijo, presidente, no nos presta más, vamos al fondo. Y yo creo que este año, por supuesto no estuve en las reuniones, pero alguien debe haber mostrado al presidente una encuesta que dice, presidente, no nos vota ni la tía, tráelo, digamos así, a Pichetto. Entonces, es una forma, digamos, de tomar las decisiones. Algunas cosas que va a hacer, desde ayer se lo piden, cambia de gabinete, haga esto, no sé, fusila, son difíciles de entender, porque vos tenés un tema en este contexto de credibilidad, te das cuenta, no es fácil decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer, por lo cual voy a comer? De hecho, si vos me presionás a mí, dentro de un rato va a venir finanzas, que sabes mucho más que lo, pero digo, me da la impresión de que la campaña empezó sobre la base del súper terror. Bueno, es una estrategia, yo no me voy a meter con la estrategia, que soy yo, va a decir un candidato. Desde el punto de vista económico, ¿es un error o un acierto? No, vamos a ver la función de los resultados, pero vos tenés que entender que ese tipo de mensaje está puesto al servicio de una cosa que se llama el 27 de octubre quiero ver quién gana, punto. Entonces, acusar al oficialismo, a la oposición, de que están 100% metidos en la política es una pavada, porque es obvio que están en eso. Es obvio que este es el momento para hacer eso. ¿Qué hay que haga? Decirle al presidente, ¿por qué no piensan nuestros nietos? O al de la oposición, ¿usted por qué no está...? Estamos en la inmediatez total. ¿Vos creés que el kirchnerismo o Alberto Fernández cambiaron la concepción económica con la que se fueron del gobierno, que no estaba Alberto en ese momento? No tenemos cómo saberlo. Y no tenemos, evidentemente, cómo saberlo. Lo que yo le digo a todos los dirigentes políticos, en este caso a Alberto Fernández, es obvio, vos tenés que reunirte con economistas, así como en otras disciplinas, y con ellos tenés que ser muy exigentes. El dirigente político al economista, él tiene que decir, mira, para decir pavada estoy yo en la tribuna, déjamelo a mí, ese es mi laburo. Pero vos a mí me tenés que decir las cosas como son, digamos, en realidad. Exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿entendés? La grandilocuencia está fenómeno para la campaña. Pero el 27 de octubre o el 24 de noviembre termina la campaña. Y cuando termina la campaña, el que haga la elección se jode, tiene que remangarse y ponerse a laburar. Y cuando vos te pones a laburar, dos más dos son cuatro. No es cualquier cosa. ¿Vos unificarías de vuelta al Ministerio de Economía? ¿Le aconsejarías unificar de nuevo al Ministerio de Economía? La gran ventaja de tener un Ministro de Economía es que junta los pedacitos. Este gobierno, por alguna razón que no sé cuál, dijo... Porque no quería un caballo, no quería un labaña. Yo digo, no, un ministro, un ministro, un tipo que junta los pedazos, que ve la relación entre los distintos pedacitos que tiene, digamos, la política económica, que los arma, que los anuncia y cruza a los dos para que lo crean. En Argentina tenemos, cada uno de nosotros tiene adentro, una historia que nos da una sensibilidad, una falta de credibilidad fenomenal. Supongo yo que hacer política económica en Canadá es más fácil que en Argentina. Porque de repente los canadienses no tienen... No digo que son idiotas, digo, no tienen una historia como la que tenemos nosotros de que me dijeron una cosa, pero después ocurrió otra cosa. Con lo cual, vos tenés una sensibilidad muy especial. Esto quiere decir que el desafío del equipo económico cualquiera es mucho más exigente que los otros países. Bueno, ahora, cuando vos ganás, no preguntás más nada. El que tiene una responsabilidad ejecutiva se tiene que mandar, tiene que vivir, y después los historiadores verán cómo lo tratan. Eso viene después. Decime, hay una cosa que te iba a preguntar sobre un colega tuyo que fue candidato a presidente, que fue labaña. ¿Por qué crees que...? A ver, estaban las condiciones dadas para que hiciera una buena elección. Inestabilidad económica, él es un economista, pasó con suerte por el Ministerio de Economía. ¿Por qué hizo una decisión normal? No tengo una explicación sin intuición. Acá se polarizó. Cuando vos te polarizás, los demás sufren. Esta es la única explicación, digamos, que tengo. Por otro lado, hay que decir lo siguiente. Labana es el candidato a presidente. Porque acá venimos con el tema de que, bueno, fue economista, está bien, es economista y tuvo... Vos tenés la teoría de que los economistas no tienen que ser candidatos a presidente. No, no, no. Yo no digo, no tenemos ninguna cosa, ni a favor ni en contra, como cosa especial. Pero lo que digo es, estamos hablando de un candidato a presidente, no a Ministro de Economía. Porque la gente dice, no, pero este va a resolucionar el problema porque fue Ministro de Economía o tiene formación económica. Bueno, es candidato a presidente. Y como tal, sufrió los embates de lo que es una polarización. Esta es la única respuesta que tengo, pero no soy un experto, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Chao. Una pausa.